Todos los improvisos que han surgido han sido solucionados y la gran mayoría, el 99% y más de la población venezolana está votando en este instante en todos los centros del país. Todas las personas que quieren votar lo pueden hacer porque todos nuestros centros de votación, de nuevo, más del 99.5% de nuestros centros de votación están abiertos para recibir a aquellos que quieran expresar su soberanía a través del voto. Además de eso, quiero recordarle a todas las electoras y los electores del área metropolitana de Caracas, especialmente...